Y pues bueno, vamos a seguir adelante, el siguiente tema musical del Palairo Baird El tema se llama, el tema se titula esta noche Vamos a hablar cumbia en México, vengan señores Ya se viene la noche de brujas, hay que bailar esta noche, agarrando pareja, ándale Vamos a bailar este tema de la organización Génesis esta noche Ahí está Pancadigo Freddy Santos, dueño de la organización Génesis, en el Facebook ¡Ándale! Vamos a ver ritmo de México, ritmo de cumbia para ti ¡Sí! ¡Sí! Quiero grabar, ¿eh? ¡Uh! Es un milloní respeto con mi noche Ya llegaron un muerto y ya tome y ya tome y ya tome La rumba se iba pintando con el horizonte En el mundo y en el mundo y en el mundo y en el mundo y en el mundo Vieron todo el caserío y una alabía Cosa buena, gata y empezó la onda Cuando daba en casa un grito se escuchó de pronto El mazo de la organización Quénesís Esta noche con el caserío Tiene la boca, tiene el rellazo Y la Cuyama se está jugando Tiene la boca, tiene el rellazo Y la Cuyama se está jugando Hay que ver esta noche Colón de las caras METEP para ti El caso superior ¡Ale! Estuvido aquí, les cuento Una noche allá con mi pueblo Villanueva, donde Ayer a la medianoche El encantamiento de habitantes De habitantes, de habitantes De habitantes Y a todos los corazones Este humor me quiso Desde la encendiendo Que la luz me llena Porque soy el humor De gatas, de desalegria Las demás son arrojadas Todas son buenas Todas son buenas Bienvenido aquí, les cuento 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 Es el tema de la cumbia de los brujos para esta noche En los quince años de Gamera ¡Ven! Es el tema de la cumbia de los brujos para esta noche Es el tema de la cumbia de los brujos para esta noche Es el tema de la cumbia de los brujos para esta noche Es el tema de la cumbia de los brujos para esta noche